La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. La sexagésima legislatura aprobó de forma unánime la reforma electoral para Coahuila, luego de lograrle el consenso de las fracciones y grupos parlamentarios que la integran, garantizando así la participación ciudadana libre y transparente. Se dio lectura al dictamen de la Comisión Encargada de la Armonización de Nuestra Legislación Estatal con la Federal en materia político-electoral, mismo que fue aprobado por unanimidad con 25 votos. Los diputados de la sexagésima legislatura destacaron la flexibilidad y apertura a las candidaturas independientes de la entidad, lo que da respuesta a una de las exigencias de la ciudadanía. Finalmente, se resaltó que con esta reforma se continúa dando más espacio y oportunidad a la mujer, impulsando la equidad de género. La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.